Estamos con Sabrina, de Gran Hermano, en el circo Ánima, de Flavio, bueno, ¿qué expectativas se tiene para hoy? La verdad, como que vine a sorprenderme, vine a ver qué pasa, no, nunca fui un circo, bueno, digo, nunca era rística con el circo, la verdad que hace muchos años que no voy, todo lo que he visto es un circo especial, así que vengo como con las expectativas ahí, a ver qué es un circo especial. ¿Y cómo vivís? Ya, porque seguramente a todos los eventos, teatros y demás, ibas como público y ahora vas como celebridad, ¿cómo lo vivís? Sí, lindo, la verdad, por el momento no sé, te vas cruzando con la gente y te vas dando, la verdad es esa, siento que no voy como en tu barco, en la gente, si no voy con la gente, que por ahí te reconozcí de amor, pero no siento que te vaya en otro lado. ¿Querés hacer algo artístico, como Virginia, por ejemplo, está legalmente rusa? Cantaría, cantaría, pero algo de humor. Bueno, Virginia está en algo de humor, algo, un papel alejado de... Ya que te gusta el humor y viendo más o menos tu rol, ¿te gustaría ser bebé, por ejemplo? No, me gustaría ir al teatro, estaría más como un papel, más de humor, más de algo gracioso, tener mi diálogo, gustaría algo más de esa obra. ¿Y Tele? ¿Y Tele? Sí, sí, bueno, sí, mira, estoy, estoy de lunes a miércoles en el Telefén, en el Pío Mildis, y Tele no hay mucho, por el momento que yo sepa que se está produciendo, pero obviamente que sí, amas. ¿Qué opinás de quién ganó? ¿Tenías algún favorito? La realidad es que nos conocemos con todos y creo que el que llegara ahí y se ganara el premio iba a ser aplaudido por todos los compañeros, por el esfuerzo que lleva hasta el entrenamiento tantos meses, particularmente ambos que ha llegado a Bauti, me parece un jugador increíble, se bancó muchas cosas dentro de la casa y sobre todo el aislamiento. Así que, nada, pero cualquiera que se ganó, aplaudió. De hecho, los tres que llegaron a la final eran los originales. Sí, tres originales. Por eso era aplaudible los siete meses de la casa. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones, Sabrina, y que se cumplan todos sus sueños. Gracias.